Buenos días, queridos estudiantes y estimados padres de familia de tercer grado de primaria. Ahora trataremos el área de personal social. El tema, la convivencia en el hogar. El valor, autorregulación. La concina, regulamos nuestras emociones para actuar mejor. El propósito. Por otro lado, las estudiantes de tercer grado participan en acciones de convivencia en el hogar para alcanzar un objetivo común a partir de la identificación de necesidades. ¿Cómo debe ser la convivencia en el hogar? Para una convivencia armoniosa en el hogar, es importante que cada miembro de la familia cumpla con sus responsabilidades y practiquen las normas de convivencia establecidas. ¿Cómo? Como la sala, el comedor y el baño. Situaciones de riesgo. También en el hogar podemos encontrar algunos riesgos. Para ello, la familia se debe organizar para así tener en cuenta las siguientes medidas, como Evitar coger aparatos eléctricos con las manos mojadas, no ingerir líquidos o sustancias que no conoces, evitar jugar con tomacorrientes, no manipular cuchillos ni te acerques al fuego. Indicaciones. Luego te invito a leer y comprender las páginas 14 y 15 de libros de texto para reforzar mejor tus aprendizajes. Responde en tu cuaderno las tres preguntas de Aplico lo aprendido. Enseguida, desarrolla los ítems 1, 2 y 3 del libro de actividades, página 9. Muchas gracias. Que tengas un buen día.